¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alberto Ábrego. Estamos en The Gest Media, transmitiendo desde nuestras instalaciones Fraiser Bando Teresa de Mier, cierto 35, tercer piso. Y el día de hoy tenemos un programa especial con alumnos de escuelas secundarias técnicas. Ellos son alumnos de tercer grado de diversas escuelas. Se encuentra con nosotros Eric. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Me encuentro bastante bien el día de hoy. Qué bueno. Gracias, Alison. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tú tranquila, nosotros nerviosos. No te preocupes. Amir, muy buenos días. Muy buenos días, profesor. Pues muy contento de estar acompañándolos aquí de nuevo. Pues bueno, tenemos hoy un invitado muy especial y tengo aquí su obra, una de sus obras, una de sus obras, que se llama Cuarto Blanco Antología de Cuentos. Maestro Hugo Fragoso Campos. Muchas gracias por estar con nosotros este día en esta transmisión para alumnos de escuelas secundarias técnicas. ¿Cómo te encuentras, maestro Hugo? Pues gracias. Bien, muy bien. Y aquí, muy a gusto. Bien. Sí sabes que te estás sometiendo aquí al escrutinio de jóvenes. Sí, 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 sí. Bien, dispuesto para ello. De hecho, pues sabemos que te dedicas dentro de tu labor justamente a convivir con jóvenes. Sí, así es. Bueno, pues muchachos, ¿quién le gustaría empezar a platicar con el maestro Hugo? Bueno, este, ¿qué es lo que más le gusta de, pues, de platicar más con jóvenes? Pues, me inyectan juventud, me hacen ver la vida de una manera más agradable, más fresca, y me enseñan muchas cosas, que ellos inquietudes, me orientan en qué les gusta leer, y me enseñan el mundo como es ahora, no como tal vez yo lo viví, y eso me enriquece mucho. Este, ¿de toda su carrera ha tenido dificultades? Pues muchas, porque la carrera artística es muy complicada aquí en, ahora sí que aquí en China, es difícil generar recursos, porque, pues, entendemos que a veces hay prioridades en el mundo, ¿no? No sé, trabajo, vivienda, alimentación, entendemos, ¿no? Que siempre hay prioridades, y a veces no se valoriza mucho la cultura, el arte, hay que sensibilizar, y bueno, es complicado, sí he tenido problemas, pero también a veces cuenta mucho el espíritu, ¿no? A veces tenemos que trabajar, no siempre cobrando, abonamos, sembramos para luego, pues, ya poder tener recursos. Sí, sí he tenido ese tipo de problemas, digo, todos los, tenemos, y los humanos, ¿no? Los de siempre que chocamos a veces con personas, no sabemos manejar la situación, pero siempre, generalmente, somos nosotros los responsables. Y hablando de esto, ¿cuál ha sido el mayor esfuerzo que usted piensa que ha hecho para llegar hasta donde usted está? Pues fíjense que yo creo que el primero, tal vez es de suerte, ¿no? Que nuestros padres nos apoyen, por lo menos que no nos prohíban estudiar ciertas carreras artísticas. La suerte de estar en una situación no tan apremiante económicamente, y que podemos estudiar, podemos escoger carreras tal vez no tan lucrativas. El otro yo creo que es de espíritu, porque para dedicarse al arte, a la cultura, hay que entregarse mucho, así es, y hay que esforzarse mucho, no darse rendido a las primeras, ¿sí? Y también estudiar mucho, porque el arte cambia mucho en el mundo, va actualizándose, pasan de moda en la música, los ritmos, en el baile, en la danza. Entonces hay que estar leyendo mucho. No se puede uno quedar con el conocimiento básico que nos dio la escuela de arte, o cualquier escuela yo creo, ¿no? Están en ingenierías y en ciencias exactas, ya no es, digo, mi generación yo creo que no es tan privilegiada como la de ustedes, que está más claro que tienen que seguir preparándose, preparándose, tomar cursos. Yo creo que ese es el punto. Maestro Hugo, tengo aquí cuarto blanco. Me llama mucho la atención la portada. En mi interpretación, bueno, pienso que la mano está dejando caer arena, o es agua. Es agua. ¿Por qué decides esta imagen para la antología? ¿Por qué la mano dejando correr el agua? Porque en el cuento de cuarto blanco aparece una fuente, esta es una fuente. Y es una fuente que no existe, es una fuente que imagina a alguien de los que están ahí, digamos, hospedados. Y es un cuento muy, bueno, voy a explicar lo de la fuente. Hay peces y es una fuente que también es semi-transparente y el agua corre de, como es lo normal, de arriba hacia abajo y luego también de abajo hacia arriba. Y empieza uno a sospechar a través de esa fuente que tal vez los que la están viendo no son personas tan normales como uno cree, como aparentan. Es como un tip del cuento para que los jóvenes se den cuenta y empiecen a sospechar que las personas que están ahí sí son sabias, sí tienen muchos conocimientos, pero tal vez no sean personas tan sanas mentalmente. Oye, perdón que te interrumpa y no sé si va a hablar alguno de los niños, pero me llamó la atención algo. ¿Existen las personas normales? No, no, yo creo que no. Yo creo que no, si me quieren preguntar qué es eso de ser normal. Yo creo que lo maravilloso de la mente humana, sobre todo la mente creativa, tiene que aprender que para ser creativa esa mente tenemos que buscar caminos distintos de los que nos han enseñado. Y entonces eso es una norma. Nos dicen, tú una mesa debes de fabricarla siempre así. Y la creatividad es, no, ¿por qué? Ahora la voy a fabricar de otra manera. Y en ese sentido los muy normales pues empiezan a decir, no, pues está loco, es como una mesa, la va a cambiar de estilo. Y esa pequeña locura o gran locura nos hace creativos. O sea, no siempre irnos por el camino conocido. Esa es la creatividad. Bueno, cayendo en este punto, ¿cuál piensa usted que fue la locura que hizo para poder llegar hasta este punto? Describir el libro de mi carrera. Pues fíjense que la locura, que creo que es la locura sana, es la locura creativa. Es la locura que ustedes no se aprendan un camino y si se lo aprendan traten de buscar otro. No solamente en el arte y la cultura, sino en la ingeniería, en la tecnología, siempre busquen nuevos caminos. Creo que es ahora el... Es curioso, modernamente ahora les están solicitando más a ustedes, más creatividad que a mi generación. Yo soy una generación que me decían, tienes que hacer las cosas así, si no te despedimos. Y ahora ustedes les están pidiendo lo contrario, ¿no? Tráeme ideas porque ya la empresa ya... Ya está en números rojos, ya estamos quebrando, ya no nos compran. Esta etiqueta de shampoo, por favor, invéntame algo. Entonces lo creativo no... Esa locura no hay que soltarla. ¿Y cómo empezó su carrera? ¿Y a qué edad? Fíjense que yo empecé como a los 14 años en un centro de arte dramático que se llamaba CADAC, centro de arte dramático del maestro Héctor Azar, haciendo teatro de adolescentes. Y de ahí me gustó tanto el teatro, me atrapó, que decidí estudiarlo en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, literatura dramática. Aquí en teatro soy egresado. Y desde muy, muy joven me di cuenta que... Me di cuenta que el arte era una posibilidad de resolver problemas. No solamente de disfrutarlo mucho. El arte es terapéutico. Y como uno es joven, como ustedes, yo les puedo asegurar que ustedes, aunque sean y se ve que son jóvenes muy sanos, pues como todo ser humano tenemos pequeños problemas. Y el arte nos ayuda a resolverlos. Es terapéutico. Ahí empecé yo, de muy joven, y por eso me atrapó el arte, ¿no? Porque dije, pues creo que puedo ser mejor ser humano y puedo resolver mis problemas más fácilmente. Bueno, usted, no sé si... No sé si se llame como alguien a seguir, como un ejemplo a seguir, para que usted siguiera en la escritura y en la literatura. Pues miren, yo creo que es difícil decir que uno es ejemplo. Lo único que puedo decir es que uno tiene la posibilidad de proponer caminos. Y decir, mira, yo lo viví esto así. Yo, gracias a la literatura, al teatro, no caí en caminos equivocados. Me funcionó. Y si me funcionó a mí, yo creo que le puede funcionar a otros porque no soy único. Entonces, sí creo que como ejemplo puedo decir que es mejor escribir, es mejor cantar, es mejor actuar, es mejor danzar que perder el tiempo en actividades destructivas que no nos benefician. Bueno, ¿y qué de tantas cosas que usted ha hecho es lo que más le ha gustado? Pues miren, yo soy, porque no deja uno de serlo, soy actor, soy director de teatro, promotor de teatro. Pero creo que lo que más me ha gustado es escribir, tanto teatro como narrativa. O sea, narrativa, me refiero a cuento, novela, ensayo, periodismo. Me incliné más, me gusta más, yo creo que el área de la escritura. Creo que es lo que más me gusta escribir. Doy clases, también me gusta, pero creo que escribir y leer es lo que más me gusta. Bueno, en la literatura, ¿cuál es el aspecto que más le gusta sobre esto? Miren, lo que más me gusta de la literatura es que nos humaniza en el sentido de que la leemos y nos transmiten experiencias ajenas de seres humanos que han pasado por procesos muy difíciles. Y lo que me gusta de la literatura, mucha gente no lo sabe, que no solamente es esparcimiento, es goce leerlo, sino es mucho aprendizaje. O sea, de cuadros, de situaciones de seres humanos por momentos muy especiales. Y uno aprende y dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que no es por aquí. Fíjate que a propósito de esto, estaba yo permitiendo Cuarto Blanco textual y que es el inicio. Dice, la puerta es lo principal en esta historia, pues estas siempre han significado tanto. No quiero seguir. Me gustaría saber, ¿qué puertas abrió Cuarto Blanco? Cuarto, ¿qué puertas abrió Cuarto Blanco? Fíjense que hemos estado promocionando el libro en muchas escuelas. Y las puertas que ha abierto es de reflexión, de conocimiento, porque creo que ahora estamos en una época muy tecnologizada, que es maravillosa. A mí la computadora me ha aportado mucho como escritor. Escribo más, más rápido y puedo llevar mis ideas a mejor término. Pero creo que las puertas que abrió Cuarto Blanco es de iniciar al joven a la lectura. explicarle antes que nada por qué es importante leer, además de estar muy metidos en la tecnología, que no es malo, al contrario, es buenísimo. Pero creo que el libro, ya sea vía electrónica, ya sea físico, en presentación física, nos abre muchas puertas. A veces los seres humanos nos encerramos y pensamos que ya no tiene solución a nuestro problema, ya nos aburre la vida, ya no voy a poder comunicarme con mis padres. Y un libro de repente nos abre puertas y nos dice, pues sí se puede resolver ese problema. Esas yo creo que fueron las puertas que estamos abriendo con Cuarto Blanco. ¿Usted tiene algún trabajo o algún proyecto actualmente? Sí, yo, qué bueno que me preguntan. No es presunción, lo digo con todas las sencillas. Soy coordinador de la Casa de las Letras, Las Américas, Salvador Allende. Un centro dentro de la alcaldía de Coyoacán, Miramontes, Avenida del Parque, casi Miramontes y Avenida Santana y la Virgen. ¿Qué se creó específicamente para las actividades literarias? Pero las actividades literarias son muy amplias. Estamos hablando de español, que ustedes llevan, regularización de español, redacción, creación literaria, cómo escribir un cuento, una novela, lectura dramatizada, cómo leer obras de teatro en vivo, oratoria, náhuatl, qué más, encuadernación, todo lo que tenga que ver con las letras, no nada más lo literario, sino también lo académico. Se regularizan jóvenes como ustedes. ¿Y con este proyecto cuál es su objetivo principal? El principal, fíjense que es, me costaba trabajo definirlo, el principal, fíjense que tal vez sea, recuperar el nivel de lectura en mi país, que creo que también es el de ustedes, México, porque tenemos un nivel bajo de lectura en todo el mundo. Y desgraciadamente, ustedes saben que, bueno, no desgraciadamente, también afortunadamente, matemáticas y español son las materias que le da más peso la base. Bases, ¿no? Para todo, ¿no? Para generar nuestro pensamiento crítico, nuestra inteligencia. Esas dos disciplinas son importantísimas. Y hay muchos rezagos en el plano del español y la lectura. Y este objetivo, que a mí me costó trabajo, porque como uno es artista, dice, no, pues lo más importante es que se generen novelistas y... Pero fíjense que no. Lo más importante es que leamos más en México. Ese es tal vez. ¿Y alguna vez por alguna complicación o algo de usted pensó en dejar la literatura? Pues fíjense que no. Para mí, escribir es algo que lo hago desde que tengo 14 años. Me gusta mucho. Fui parte de... No voy a dar detalles, ¿no? Pero también de joven, muy jovencito, 19 años, ya en el plano profesional, me plagiaron. ¿Y hoy? Yo trabajaba en un bar como cómico. Y ya desde joven era... Pues sí, siempre tuve esa capacidad, ¿no? Para escribir. Hacía sketches, o sea, obras cortitas, cómicas. Y estaba yo con gente muy famosa ya de entrada, ¿no? Yo trabajé con... A los 20 años, 19 llegué y había gente que me llevaba 20 años de edad. Y no voy a dar nombres, ¿no? El dueño de ese bar, pues me salgo del bar y siguen haciendo esos sketches míos, ¿no? Y me fui a juicio a través de Indautor, que ahora se llama, Derecho de Autor. Gané el juicio y me hice autor por eso, ¿no? A los 19 años. Pero nunca pensé en dejar de escribir. Es curioso, ¿no? Este, no me... A lo cual me desanimé un poco en hacer sketches, pero no en dejar de escribir. Bueno, nos está ganando el tiempo. Esto corre. Pero antes de terminar, Maestro Hugo, bueno, primero, jóvenes, ¿alguna pregunta específica sobre lo que tenga que ver con la literatura que quiere hacer el Maestro antes de despedirnos y algún saludo? Bueno, me gustaría saber, desde su punto de vista, para usted, los principales valores que plasma cuando usted escribe. Pues el primero es hacer pensar a las personas, ¿no? Que no sea una literatura superficial y, digamos, negativa, ¿no? Que infunda subvalores o antivalores en ustedes, ¿no? Porque también hay mala literatura, ¿no? Claro. Ese sería el primer valor. El otro es que valores como la superación personal, la sanidad, la mente sana. Por eso escribí cuarto blanco, ¿no? Porque la mente es muy frágil. A veces podemos empezar a inclinarnos a una mentalidad negativa que nos puede llevar a patologías, ¿no? A ser tóxicos. ¿Sí me estoy explicando? Y los valores, pues, fundamentales, ¿no? La disciplina, el aseo, la honestidad, pero ya son muy generales. Y, bueno, invitarlos a la Casa de las Letras, si pueden. Ya sé que no estamos a veces muy cerca, pero por lo menos que la conozcan, ¿no? Hay sala de lectura también, orientación sobre el español, orientación sobre libros que les dejan en la escuela, algún tema que se les dificulte en español. Están invitados. Muchas gracias. Alison. Pues nada. Nada. Eric. Una más. Bueno, hablando del libro de Casa Blanca, ¿cuál es el...? Cuarto Blanco. Cuarto Blanco, perdón. Este, ¿cuál es el, pues, el cuento que le gustó más o el que más le interesó a usted? Pues fíjense que, obviamente, no el mío, porque lo escribí junto con parte de mis alumnos que fueron seleccionados de un circuito de talleres de creación literaria. Pues no, no podría decir cuál, todos me gustaron mucho. Habla de problemas muy concretos y como promocionamos el libro es que cada cuento nos ayuda a resolver un problema humano. Y eso ha funcionado muy bien, porque a la gente se interesa, ¿no? Y, por ejemplo, tengo un problema de... problemas fuertes, de todo tipo, ¿no? Desde abuso a niños, ¿no? Desde alcoholismo, desde drogadicción, desde... Por ejemplo, hay uno muy bueno sobre padres evasivos, que nos aumentamos horas y horas de trabajo y no nos damos cuenta que estamos descuidándolos a ustedes. Claro. ¿Y cree que todo eso sirva de reflexión para las personas? Sí, fíjense que sí, porque aunque también es válido leer bestsellers o literatura que es muy de esparcimiento, de diversión, la literatura tiene una naturaleza muy extraña. Siempre habla de cosas profundas, fíjense. Y sí nos aporta y nos conecta y nos ayuda a resolver problemas. Entonces, la estrategia es, a través de los cuentos, resolver problemas, ¿no? Sin que sea desagradable, sin que diga, ay, no, esto está muy fuerte, no me gusta leerlo. No, no, porque hemos tratado de que sea ligero, pero que hable de cosas fundamentales. Bueno, maestro, casi para terminar, casi ya para dejarte ir, dos preguntas. Una, ¿hay algún texto que tú digas, híjole, ese lo tenía que haber escrito yo? ¿De los que están aquí? No. No de otra ley. ¿Alguno que digas, ese lo tenía que haber escrito yo? Y dos, ¿qué te falta por escribir? La primera, sí, yo admiro mucho a Luis Carroll. Y el libro es Alicia en el País de las Maravillas. Y es un libro que, muy difícil porque todos creen que es para niños. Y no. Y no lo es. Y no lo es. Y él escribió criticando un poco hasta un sistema social decadente, ¿no? En la época victoriana en Inglaterra. Y de cómo los adultos nos vamos volviendo, con todo respeto lo digo, a veces muy cerrados, a veces tontos, ¿no? Y los niños son más inteligentes que nosotros porque están frescos. Dejan de tener prejuicios. Y la segunda, ¿qué me falta? ¿Pero escribirse? No, pues me falta mucho, fíjense. Están a punto de publicar una novela por rua mía que se llama La reina de los juguetes. Ya está, de hecho, va a salir ya pronto a la venta. Va a haber una presentación del libro. Los voy a invitar. Vega, no. Yo iba a decir, y nos tiene que invitar. Sí, claro que sí. ¿Y qué nos falta por hacer? Pues echar a andar bien la casa de las letras. Escribir más. Pero sobre todo, yo tengo un sueño que es imposible de hacer, tal vez. Es que en México se lea más. Es que abatamos ese analfabetismo que le llaman funcional, que los jóvenes leen pero no entienden. Eso a mí me... De verdad no es posen mucho. Sí me preocupa mucho. Porque es un 60% de la población que lee pero no entiende. Con Porfirio Díaz teníamos el 80% de la población que no leía. Pero ¿de qué nos sirve que el 60% sí lea pero no entienda? Pues es casi lo mismo. Así es. Entonces ese es un sueño guajiro. Quién sabe cómo, pero por lo menos voy a poner mi granito de área. Ahora, ¿redes donde te podamos seguir o ver tu obra o eventos donde vayas a participar? Sí, está uno que es, ya pronto va a salir este sitio que es Casa de Letras y el otro que es Hugo Fragoso con doble Z. ¿Fragoso con doble Z? Fragoso con doble Z, arroba gmail.com. Ok. Bueno, maestro, pues es un placer haber platicado con ustedes. El que platiques con jóvenes de escuelas secundarias técnicas y como dices, promuevas la lectura, promuevas el valor que tiene la lectura y que debe de tener para nosotros. No ahora, siempre lo ha tenido, como mencionas aquí datos tan importantes. Ahora hay gente que sabe leer pero no entiende. Entonces es como si realmente no supieras, decías bien analfabetos funcionales, lamentablemente. ¿Qué mensaje podrías enviarle para terminar? Y no sé si quieras mandar algún saludo, pero ¿qué mensaje podrías enviarle a todos los adolescentes de la comunidad de secundarias técnicas que esperamos vean y compartan este programa? Pues les mando el mensaje de que la literatura no es aburrida. Yo sé que llevaron un proceso muy difícil porque se empezó a evaluar la lectura con respecto a la velocidad de cómo lean. Yo sé que vienen de ese proceso muy difícil desde niños en la primaria, que es la etapa más importante. Y se pueden llevar la imagen de que leer es aburrido, que es más divertido estar, que también es muy válido estar en internet. En el sitio positivo, sí. Sí, pero que ese mensaje, sáquense un poco esa idea. Hay niveles en la lectura, hay lectura muy difícil, muy complicada. Hay que irnos a lo que más les guste a ustedes. Y estamos luchando, analizando, pensando cuáles son los libros realmente que hay que recomendarles para que no los desanimemos y no piensen que leer es un horror. Maestro, pues muchísimas gracias. Esto es Cuarto Blanco, Antología de Cuentos del maestro Hugo Fragoso Campos. Dense la oportunidad de leer. Vivan la literatura, vivan la lectura. Conozcan la Casa de las Letras, en la Alcaldía de Coyoacán. Y pues bueno, muchísimas gracias por atender a este programa especial. Mi nombre es Alberto Ábrego. Es una producción de DeGest Media, a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Y seguimos en contacto. Léanos. 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 Gracias por ver el video.